Finalmente el gobierno tomó las medidas que tenía que tomar el jueves de la semana pasada presentando la ley de abastecimiento y a partir ya del propio jueves comenzó a aparecer el trigo y comenzó rápidamente a bajar el precio entre un 20 y un 25% del precio. A lo que habla la Clara, que bueno, el trigo está, solamente que era cuestión de poner en orden algunas cosas para que algunos pícaros dejaran de especular y sabemos que además el trigo es uno de los alimentos fundamentales dentro de la canasta familiar argentina. Sabemos que con el trigo, el pan, las galletitas, las pastas, todo lo que significa la importancia de ese cereal. Sabemos que el trigo está, sabemos que todos los años tenemos que dejar 6 millones de toneladas de trigo para la mesa de los argentinos, 500.000 toneladas para la siembra de la próxima cosecha y 500.000 toneladas que siempre se receban por alguna catástrofe o por alguna cuestión especial. Así que bueno, y el resto se exporta. Incluso esta vez, dado a que el número era ajustado, se suspendió las exportaciones de común acuerdo entre los exportadores y el gobierno, las exportaciones que ya estaban asignadas, asignadas, el propio gobierno le devolvió las retenciones a cada exportador y ese trigo quedó también para el uso del consumo nacional. El año pasado tuvimos una siembra menor de trigo por dos motivos claros. En primer lugar, cuando se tenía que sembrar el trigo, teníamos una situación muy especial climática. Por un lado, teníamos gran parte del país en una sequía muy fuerte. Y también teníamos otros lugares con inundación. Y un segundo factor que no hay que dejar de analizarlo, yo siempre digo que en la Argentina tenemos dirigentes gremiales que son hombres muy importantes que piensan por el bien común del país. Y tenemos de los otros dirigentes gremiales que solo piensan por sus conveniencias personales. Y esto pasó con el trigo porque la propia mesa de enlace el año pasado salió a pedirle permanentemente a los productores y aconsejarles que no siembren trigo para de esa manera hacerle un daño al gobierno nacional. Que siembren cebada, que siembren cualquier otro cultivo. Hasta garbanzos le aconsejaban que sembraran. Entonces, bueno, son las cosas que tenemos también que analizar. Este año, a través de que tenemos un clima muy bueno, con muy buenas lluvias, y además con el incentivo que hemos logrado desde las cámaras exportadoras, junto a las cooperativas, que el gobierno devuelva el 100% de las retenciones del trigo que se va a cultivar la próxima cosecha 2013-2014. Hoy sabemos ya que el área sembrada se ha crecido muchísimo. Tenemos ya muchísimo trigo sembrado y se sigue sembrando. Siempre supimos cuánto trigo hay por las declaraciones juradas, firmadas por los propios responsables. Lo que pasa es que, bueno, se necesitaba una medida de este tipo para que algunos actores, que sabemos siempre, cuando comenzaron con la versión de que el trigo era escaso y no iba a alcanzar, ahí aparecieron los pícaros de siempre pisando el trigo, esperando cada vez un mayor precio. Bueno, eso hoy está resuelto porque se han tomado desde el gobierno las medidas necesarias y con la velocidad que se necesitaba para que esto se supere.